El 4 de febrero se realizará audiencia en iniciativa de revocatoria de mandato al alcalde del paso. Jorge Oñate sigue aferrado a la vida y su familia ahora cada día por su pronta recuperación. Incendios de cobertura vegetal se registran en lotes enmontados de Valledupar. ¿Quién es Che Carrillo, el cantante de vallenatos capturado por la fiscalía y la policía? Corpo Cesar verificó que parte del cerro Hurtado, intervenida para construcción, no es reserva ecológica protegida. Hombres de la Sijín dieron de baja a un presunto ladrón en el corregimiento de la Loma Cesar. Valledupar y Cesar tendrán créditos directos de Pindeter para proyectos de reactivación. E entregaron kicks nutricionales a mujeres gestantes y vulnerables en Valledupar. La Liga de Tenis de Campo del Cesar tiene el nuevo presidente. William Suárez Correa asumió en el cargo desde este año. RTA Noticias es la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Corpo Cesar se ha pronunciado sobre la situación que se registra en el cerro de Hurtado o de Psicolac, en donde se ha hecho una excavación para una futura construcción. Lo que ha dicho Corpo Cesar es que eso en 2015 quedó por fuera de la reserva ecológica del cerro de Hurtado, lo que significa que es propiedad privada. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestras informaciones. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, máxima autoridad ambiental del departamento, emitió un comunicado en el que asegura que la construcción que se pretende realizar en la falda del cerro de Hurtado o Psicolac, en la urbanización Santa Rosalía, en el norte de la ciudad, está avalada por el Plan de Ordenamiento Territorial POT 2015. En el comunicado, Corpo Cesar aclara que mediante el Acuerdo 032 de 1996, el municipio de Valladupar declaró zona de reserva ecológica y patrimonio de la ciudad a los cerros de Hurtado y La Popa. Posteriormente, a través de este acuerdo 11 de junio de 2015, se excluye la manzala F de la urbanización Santa Rosalía, acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial POT en el municipio de Valladupar. Ello significa que, a pesar de las reclamaciones ciudadanas y las peticiones de parar la construcción y sancionar al responsable, nada pasará porque el pedazo del cerro que se interviene es propiedad privada, según lo verificado por Corpo Cesar. Y así lo confirma en su comunicado, en tanto que para el área de la manzala F de la urbanización Santa Rosalía, se comprobó que no hace parte del perímetro de protección del cerro Hurtado y se pudo establecer promedios cartográficos que abarcan una extensión aproximada de 16.979 metros cuadrados. Asegura Corpo Cesar que la manzala F de la urbanización Santa Rosalía, en donde se está realizando la excavación, es solo el 4,40% del total del área del cerro Hurtado. Otra información que deja el comunicado de la corporación es que en el análisis de la información del seguimiento al POT de Valladupar, se evidenció un vicio en el procedimiento en cuanto a su adopción, por lo que la corporación accionará el control de legalidad pertinente. El POT fue actualizado en 2015 durante el gobierno de Freddy Socarra Reales, mismo alcalde que negoció con la DPA la construcción de la avenida que conecta la carrera cuarta con la carrera novena. Tiempo para saludar a Andrea Rodríguez, que tiene la información de la audiencia en contra del alcalde del municipio de El Paso. Andrea, buenas noches. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Andrea Aragón es el tercer alcalde del Cesar citado a audiencia por la iniciativa popular de revocatoria de su mandato. La audiencia se realizará el próximo 4 de febrero. A las 10 de la mañana del jueves 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral CNE realizará la audiencia pública virtual dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de Andrea Enrique Aragón Villalobos, alcalde del Paso Cesar. La audiencia podrá ser vista en la página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.co La revocatoria al mandato de Andrea Aragón es promovida por Damín Alberto Escobar Montero, para lo cual el 15 de enero en la Registraduría Municipal del Paso solicitó autorización para el trámite de la iniciativa de revocatoria denominada el Paso Democrático y Participativo, sí a la revocatoria. Durante la audiencia se conocerán los argumentos del promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato y se escucharán los argumentos del alcalde Aragón Villalobos en defensa de su gestión. Hasta la fecha, 31 iniciativas de revocatoria de mandato han sido inscritas en la Registraduría Nacional del Estado Civil y avaladas por el Consejo Nacional Electoral para la realización de las audiencias públicas, requisito indispensable para continuar con el trámite de la iniciativa. La de Andrea Aragón es la tercera propuesta de revocatoria a alcaldes del Cesar. Ya se realizaron las audiencias a los mandatarios municipales de Aguachica y San Alberto. Aquí están nuestros estudios, Eduardo Iván Retamoso Polo para compartirnos más noticias. Eduardo Iván, buenas noches. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Como siempre, es un gusto estar en los estudios centrales de RTA informándonos de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Valledupar y en el departamento del Cesar. Y justamente noticias del departamento que tienen que ver con orden público una muerte de un hombre que supuestamente se encontraba realizando, perpetrando un atraco a mano armada, fue sorprendido por hombres de la Sijín. Se presentó un cruce de disparos y allí falleció esta persona por un impacto de arma de fuego. Cuando presuntamente cometió un atraco a mano armada, fue sorprendido por hombres de la Sijín, un sujeto en el corregimiento de la Loma Jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Al parecer, esta persona despojó de sus celulares a dos jóvenes de sexo femenino y al momento de huir, fue perseguido por la patrulla de la Sijín. En ese momento, se presentó un cruce de disparos, en donde perdió la vida el supuesto atracador. El hecho se registró siendo las 9 y 30 de la noche del miércoles 27 de enero, en la Carrera Novena, con calle 11 del barrio Cañahuate de esa localidad. La víctima no había sido identificada, puesto que al momento de su deceso, no portaba documentos. Este hecho de sangre vuelve a encender las alarmas en este sector del Cesar, que ha visto como la inseguridad ha crecido últimamente. A esta hora está con nosotros aquí en nuestros estudios, Carlos Cesar Silva, analista político y columnista de Valle del Parque. Con él vamos a hablar sobre temas bien interesantes en el ámbito político y las consecuencias que ha dejado en nuestra ciudad la inseguridad y el desempleo. Carlos Cesar, buenas noches y bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Qué se puede decir, Carlos Cesar, frente al primer año que hemos vivido de esta pandemia, las consecuencias que ha dejado y esto frente al tema administrativo y político del municipio y del departamento? Bueno, yo creo que Valledupar en estos momentos se encuentra en una situación supremamente grave. Estamos viviendo el estallido de una bomba social donde confluyen varios factores. Por un lado, tenemos una crisis económica que están viviendo muchos microempresarios, muchas personas que perdieron sus empleos. Y por otro lado, estamos viviendo un tema de inseguridad. Es difícil, es difícil que pase un día o una semana en la que nosotros no veamos en los diferentes noticieros que una persona fue asesinada en cualquier calle de la ciudad. Entonces, esas dos cosas están conllevando a que Valledupar se vea en una situación caótica. Yo creo que de alguna manera todo tiene que ver con los altos índices de desempleo, con los altos índices de pobreza y la falta de liderazgo que tiene Valledupar. Desde su visión analítica como analista político y columnista, ¿qué se puede proponer para mejorar esta situación, Carlos César? Aquí hay que exigirle a la clase dirigente de Valledupar y del César. Y cuando digo a la clase dirigente, no me refiero solamente a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados, sino que me refiero a toda la clase política, a la clase empresarial, me refiero a la academia, a los líderes sociales, a que hagamos un gran pacto por Valledupar, por el César, incluyo al César también, en el que nos pongamos de acuerdo en un plan, en un plan en el que busquemos la forma de reactivar la economía de Valledupar y del César. Si no nos ponemos de acuerdo, si no existe un plan, si no ideamos una ruta a seguir, es muy difícil que salgamos de esto. Es más, en estos momentos no sabemos cuál es el norte, porque no lo hay, porque no hay un acuerdo, porque cada quien plantea soluciones desde su rincón y no nos sentamos a discutir los grandes problemas de la ciudad y del departamento. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho siempre, Carlos César, parece una utopía, parece un sueño, pero ¿cómo hacer para pasar de esa retórica a la realidad? Pasar de lo que yo estoy diciendo a la realidad no es fácil, porque hay una desidia política, hay una desidia también social. Vemos siempre esos encuentros de los diferentes sectores como oportunidades que se pierden, como algo que no se concreta. ¿Por qué? Porque nuestros líderes políticos, sobre todo, nuestros líderes políticos tienen otro tipo de intereses. Ellos están pendientes del negocio, ellos están pendientes de seguir ocupando sus cargos, ellos están pendientes de mantenerse en el poder, pero muy poco les preocupan los reales intereses de la gente. Yo quisiera que alce la mano aquí, ¿cuáles son los políticos que se han preocupado realmente por solucionar la problemática económica que está viviendo la ciudad? La crisis de desempleo, la pobreza, las empresas, las microempresas que han cerrado, que han quebrado durante la pandemia. No hemos visto a esos políticos entrar a buscarle solución a esta problemática. Hablan desde lejos, están pendientes de las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia, pero no se preocupan por lo que de verdad está afectando a Valledupar y al César. Frente al panorama político cercano, ¿cuál es su visión, cuál es su expectativa a Carlos César? Bueno, yo creo que esto no va a cambiar mucho. Para las próximas elecciones al Congreso, esto se va a mantener bastante estático. Creo que la mayoría de los que están van a repetir. Puede haber uno que otro cambio, pero esos cambios realmente no van a ser profundos. La misma clase dirigente que tenemos en estos momentos se va a mantener. Cambiarán tal vez algunos nombres, pero las formas seguirán siendo las mismas. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque seguirá el mismo discurso, seguirá el mismo accionar. Y eso hace que sigamos atrasados, que sigamos con las mismas dificultades. Y mientras tengamos esta clase dirigente realmente, que ejerce liderazgo para mantenerse en el poder, pero no ejerce liderazgo para solucionar los grandes problemas, es muy difícil que Valledupar y el César avancen. Aparentemente el alcalde de Valledupar no escucha. Dicen por allí en la calle que como es indio, hace lo que le da la gana, que no escucha a sus asesores, que viven una burbuja. ¿Cuál es su visión? ¿Qué cree usted que puede estar pasando con el alcalde de Valledupar? Yo creo que el alcalde debe acercarse más a la gente. El alcalde debe volver a los barrios, como lo hizo en campaña. Me parece una persona que no busca protagonismo y eso en parte es bueno. Me parece una persona que trata en ciertas ocasiones de escuchar, pero que todavía le falta compenetrarse más con las necesidades de la gente. Hay unos problemas fundamentales que la gente está esperando resultados contundentes. Yo solamente hablo de dos en estos momentos que creo que son los cruciales, pero hay muchos problemas. Sin embargo, si él soluciona o si se acerca a la solución de dos grandes problemas, Valledupar se va a sentir tranquilo, que es el tema del desempleo y el tema de la seguridad. Y para eso le hace falta al alcalde acercarse más a la comunidad, explicarle qué es lo que está haciendo. Le falta un poco de mejor comunicación, porque sí sé que está haciendo cosas, pero hay cosas que la gente no conoce. Y le hacen falta hacer muchas cosas más, por supuesto. Carlos César, muchas gracias por estar aquí en RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo, a ti y a todos los televidentes. Si ustedes van al municipio de San Diego de las Flores y necesitan un buen corte de cabello, una buena peluqueada, allí está Fide Estilo en toda la carretera negra, muy cerca del parque principal. Fide Estilo, todo un especialista en peluquería y belleza. Una pausa y regreso con más noticias. Llegó la corraleja millonaria Super Giro César. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Ophthalmo Piñérez. Es una clínica especializada en ophthalmología. En la clínica Ophthalmo Piñérez. Estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio. Subespecialidad en glaucoma. Subespecialidad en segmento anterior y córnea. Subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñérez Andino. Ophthalmo Piñérez. Clínica Ophthalmológica. Retina y Vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más. Hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo. Abastecen a cientos de personas diariamente. A pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Depositen los buzones autorizados, las colillas de tu chance, mayor o igual a dos mil quinientos pesos. Y participa en los sorteos de televisor de sesenta y cinco pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor, diez novillas. Aplican condiciones y restricciones. Los incendios forestales de cobertura vegetal se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos y el cuerpo de bomberos de Valle du Pari. Candela Correa. La temporada seca en Valle du Pari ha generado varios incendios forestales o de capa vegetal en diferentes lugares de la ciudad, lo que ha necesitado la intervención del cuerpo de bomberos de Valle du Pari. Un incendio forestal. Un incendio forestal. Vemos varias unidades. Por aquel lado están controlando el cabo Juan Pablo y el bombero Bruje. Por este lado está la máquina cuatro, bomberos Balbuena, maquinita roja. La ciudadanía ha exigido al alcalde Envello Castro González que transfiera los recursos de la tasa bomberil al cuerpo de bomberos para garantizar su operación. Sin embargo, la inestabilidad en la comandancia del cuerpo bomberil ha generado los retrasos y la falta de entendimiento para los giros. Valle du Pari y el Cesar tendrán créditos directos de FINDETER para proyectos de reactivación. En reuniones recientes entre la presidenta de FINDETER, Sandra Gómez Arias, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y el alcalde de Valle du Pari, Melio Castro, se pactaron financiaciones a proyectos para la reactivación económica. Las orientaciones de los recursos se darán en estructuración, financiación y ejecución de proyectos de infraestructura en agua, educación y vías. Para la gobernación, los dineros se destinarán a financiación del plan vial departamental que dotará a la región de 300 kilómetros de vías primarias y secundarias para mejorar la productividad y competitividad del Cesar y que beneficia a más del 60% de los municipios del departamento. Financiación del Plan Infraestructura Educativa para todos los municipios del departamento, que plantea una inversión cercana a 6 mil millones por municipio, acompañamiento para el Plan de Movilidad Ciudad de Valle du Pari, que impacta la transformación urbana del municipio y sus medios de transporte y acompañamiento para la implementación del catastro multipropósito en la actualización del inventario catastral y uso del suelo. Entre tanto, para la alcaldía, FINDETER pretende financiar, estructurar y ejecutar nueva fase zona norte del alcantarillado pluvial, financiación del Hospital Materno Infantil de Valle du Pari y estructuración y financiación de la Plaza de los Vendedores. Se ha iniciado una campaña que busca atender a las mujeres gestantes en nuestro municipio. En este comienzo de año, la primera dama del municipio de Valle du Pari, Laura Sierra, desde la Oficina de Gestión Social, continúa liderando la campaña Llenando Vidas con Amor, que apoya a mujeres gestantes en condiciones vulnerables para entregarles kits nutricionales que aporten al sano desarrollo y crecimiento de sus bebés. La alcaldía de Valle du Pari viene realizando esta campaña social desde el año anterior, en donde se han beneficiado más de 600 mujeres en embarazo, producto de la gestión del alcalde Melo Castro, en la cual ha generado alianzas con empresas públicas y privadas para tal fin. Cabe resaltar que la administración municipal focaliza a esta población a través de la base de datos que se consolidó por medio de las madres líderes del programa de Familias en Acción, en el que se les ha dado prioridad a las jóvenes embarazadas, llegando así a la zona rural del municipio. La Oficina de Gestión Social, liderada por Karen Estrada, también brinda apoyo psicosocial a esta población e invita a conferencistas, psicólogos y profesionales afines para compartir charlas motivacionales y de superación a las mujeres que se encuentren en este estado, reforzando la importancia de construir un proyecto de vida. La Liga de Tenis del Departamento del Cesar tiene nuevo presidente. Dice que quiere trabajar en aras de masificar esta disciplina en el departamento, además del nuevo evento deportivo que se disputará en Valle du Pari el próximo mes de febrero y que culminará en el mes de marzo. William Suárez Correa se convirtió en el nuevo presidente de la Liga de Tenis de Campos del Cesar. Masificar el deporte en el departamento es uno de sus principales objetivos. Practiquen esta disciplina, que logremos primero que todo, pues ya lo hicimos. Le quiero decir que antes de que se acabara el año, logramos tener ya la selección prejuvenil y juvenil del departamento. En este orden, desde la Liga se preparan para la realización del primer torneo de tenis, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo. Donde vamos a tener la participación en diferentes categorías y vamos a tener una nueva categoría con las damas, donde ya tenemos avanzado el tema para que las damas puedan jugar esta categoría. La Liga de Tenis cuenta con cuatro clubes legalmente constituidos, que son Cortijos, Campestre, León y Fridón. Tenemos también, vamos a implementar las categorías dobles, que acá pues en el Cesar casi no se practica, pero la vamos a llevar que esta categoría empiece a ser más fuerte acá en el Cesar. Y promover para que la selección logre en estos torneos departamentales, mientras empieza el tercer trimestre, se foguee y coja parte de ese entrenamiento enfrentándose, que ya es la adrenalina que ellos tienen que tener para los próximos torneos que se nos vienen del calendario nacional. El torneo regional Interclubes de Tenis, Copa Juventudes del Cesar, tendrá sus inscripciones abiertas en las oficinas del Complejo Tenístico de Valledupar hasta el próximo 22 de febrero. Clubes deportivos de fútbol de la ciudad de Valledupar que participarán en los torneos que organiza el fútbol en este 2021, estarán recibiendo apoyo económico y también apoyo estructural de lo que tiene que ver con la cartera de Indupal, que dirige Jailer Pérez García. Los clubes de fútbol de la capital del Cesar, que participen en este 2021 en los torneos nacionales de la categoría sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, recibirán el respaldo por parte del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar. Este anuncio lo hizo el director de la cartera de Indupal, Jailer Pérez García. Tenemos allí en la carpeta el apoyo a los clubes que van a participar en el torneo nacional sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, donde el sub-17 inicia el 20 de febrero. Para estos apoyos, los clubes deben contar con la respectiva documentación legal exigida. El mensaje es, todos esos clubes que están pendientes, que ya hicieron su preinscripción ante el fútbol para participar en el torneo sub-17 inicialmente, deben estar al día con su reconocimiento deportivo, deben estar al día con su órgano de administración, deben estar al día con las personerías jurídicas, la cuenta respectiva del club, el RUT, tanto del club como del representante legal. Los torneos nacionales se iniciarán a partir del mes de febrero. La preparación de estos clubes se viene llevando a cabo en las canchas de los barrios Panamá, Don Alberto Villamiria y Los Mayales, que son los únicos escenarios habilitados para Dillas Actividades. De hacerle un apoyo en forma general a estos clubes en su dotación, por ejemplo, el uniforme de presentación, el uniforme de competencia, un par de balones para que tengan al momento de presentarse ante el partido, ante los jueces, y así tengan una mejor presentación como equipo, que ya en el terreno ya es diferente la competencia y habilidades de cada deportista. Por otra parte, Pérez García anotó que este año estarán desarrollando eventos deportivos de calidad en la ciudad, que servirán como antesala a la realización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021. Un reportero ciudadano hace ver, hace notar el estado deplorable que muestra el Parque Santa Lucía, ubicado en pleno centro de la ciudad de Valledupar. Entonces, por favor, le pedimos que tengan en cuenta el Parque de Santa Lucía, porque este parque es un parque histórico, así como es el Parque de las Madres, también el Parque de Santa Lucía es un parque histórico. Todo el mundo en Valledupar, que vive en Valledupar y que viene a Valledupar, pasa por aquí, porque esta es una arteria muy transitada y nosotros lo que queremos es que nos embellezcan el parque, nos embellezcan el parque del barrio Santa Lucía. Entonces, ahí le vamos a dejar las imágenes para que las vean, las sillas, cómo están, los alumbrados. Terminamos nuestra emisión de hoy, volveremos a estar con ustedes mañana en nuestra emisión de televisión en las plataformas digitales. Estamos permanentemente actualizando todas nuestras informaciones. Ahí somos RTA Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.